La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es que la mujer le tiene, es que la mujer le tiene Una cosita que yo no di pa' dejar Es que la mujer le tiene, es que la mujer le tiene Una cosita que yo no di pa' dejar Será su caminar Será su coquetear Su forma de tratar Pero ya se la voy a cortar Y es una cosita que el hombre no mira No lo corta, no lo corta, no lo corta, no lo corta Ya saben que Arriba, 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 arriba Y es una cosita que ella la gusta Que corta con chorro, cuando el hombre no se quiere Corta bien Y cuando la mujer quiere que el hombre se la le comprometa Va a casar con porcarrito es un arma mortal Y cuando está peleando por algún motivo La mujer va a hacer que duerme contigo No te crees, no te crees Ay, quédate que yo quiero dichotar 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 ¿Cómo te ves de lindo todo así? ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Gracias.